Música Azodín nace en el año 1990, después de una reunión de barras de familias que venían al estadio a ver al Medellín y esas barras como que nadie les paraba bolas, ellos venían desde temprano con su desayuno, su almuerzo y se quedaban hasta que abrieran el estadio para ver el equipo. Mirando esa situación me reuní en ese tiempo con los líderes de esas barras para proponerles que hiciéramos una asociación y en realidad pues a ellos les convenció la propuesta y ahí salió la Asociación de Arras del Medellín. Música Lo que nosotros vivimos fue muy bueno porque nosotros salíamos de la casa, hablemos 10, 11 de la mañana por toda la cuadra llamando a todos los compañeros hinchas de Medellín y vecinos para el estadio con la coca, el almuerzo, nos sentábamos en Oriental a almorzar como si estuviéramos en un restaurante y nunca nos ponían problema ni por la coca, ni por el porcillo, ni por nada. No, en ese tiempo el barrismo era en familia, o sea, las barras eran familias, que veníamos aquí a disfrutar más que todos los clásicos, en los clásicos nos uníamos los hinchas de Nacional y hinchas de Medellín. Te cuento, andábamos con dos camisetas, porque es la verdad, andábamos con la camiseta del Medellín y andábamos con una camisilla blanca. ¿Por qué nos distinguía? Porque los hinchas de Medellín, cada vez que salíamos de fútbol, siempre salíamos con el mismo caminado y la cabeza mirando hacia el piso. Entonces, cuando ganábamos igual caminábamos normal, pero cuando perdíamos la camiseta blanca, para que no dijeran que había donde van los hinchas del Medellín derrotados de nuevo. Bueno, para mí ASOBDIN significa una de las entidades más grandes en lo que concierne a la organización de barras en el país. ASOBDIN ASOBDIN nació con 17 barras familiares. En el transcurso de la entidad, hasta el momento, han pasado más de 180 barras. Es una entidad tan grande, un apoyo tan fundamental para todas las barras, porque se siente un respaldo. Porque cuando se decía de barra no había un respaldo, en cambio ahorita hay un presidente, hay un vicepresidente, un tesorero, algo muy organizado. En todo este recorrido yo me fijé una meta. Primero, sacar una barra de niños que en el país no hay. ¿Con qué finalidad sacamos la barra de niños? Con la finalidad de que esos niños vean el fútbol de otra manera diferente. La barra de las mujeres sí fue una idea mía y salió este año. En este momento son 90 mujeres. A ver, ¿cómo nace? Por idad de don Jorge. Porque él vio que era viable que no solamente hubiera barra de hombres, sino que las mujeres también nos hiciéramos partícipe de eso y que nos hiciéramos valer. Porque es que nosotros también podemos participar en muchas cosas que hacen los hombres. Chatarero es algo que vivo muy feliz, porque hace unos cuatro años había una guerra frontal entre gente chatarrera y resistencia. Mucha violencia, mucho problema. Los chatarreros no podían venir al estadio. Y yo con el doctor Silva Melú, cuando llegó, me di a la tarea de buscar la forma de que me ayudara para ingresar esa barra a Zodín. Nosotros, como labor social, primero que todo, tenemos un torneo que en este momento participan 188 equipos. Ese torneo lo hicimos con la finalidad de que cada semana, los fines de semana, los muchachos que no tienen nada que hacer, se recreen y sacarlos de los problemas de los barrios populares donde viven. El hincha de Medellín es pasional. El hincha de Medellín nace. Es un amor hacia una institución, hacia un color, que la verdad te digo que se queda uno corto de palabras para decir lo que siente uno cuando se habla del Deportivo Independiente de Medellín. Eso no es que yo me volví hincha de Medellín porque Medellín ganó una estrella. Si fuera para eso, había tenido que esperar 45 años para ser hincha de Medellín. Medellín es un sentimiento. Medellín es un sentimiento.